señores ya estoy aquí a donde me trajo el viento van para sonora voy a buscar en mi espontaje de beso que por qué me están postigando aquí andan los de morena con las penas aquí andan los de morena con sus penas aquí andan con doña laura ruiz maciez ay morena como te ven los difíciles de mi tierra te quieren comer te quieren hacer la guerra no van a poder les ganaste a los pobres dándoles a toles de comer con pan duro y gorgojo pero es así y que le vamos a hacer i car No, no, no. Qué imbécil, qué imbécil. Qué imbécil es, qué imbécil es. Esta es la otra obra del Pilar. La otra obra de la Marina. Pero no de la Marina. Tu meletar, sino de la Marina del Pilar. Ingenieros, ingenieros. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué imbécil es ese güey. Dejara de ser imbécil. A este güey sí le vamos a dar chance. Le toca por derecho al animal, pero el otro le tocaba ahí. Estas son aguas. No, 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 no. vivía allí en el árbol y hasta lo secó ay 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 licencia de predio esta es la calle cuarta que está de quinta bueno que ya le echaron pintura a los hoyitos valentina valentina vendido estoy a tus pies si me han de matar tu moro que me maten porque no liberaron aquí en frente del ims llegando no llegan hasta llegar y mataron una gallareta señores donde están los ecologistas defensores de los animales dirán que cochinero que dejaron estos animales humanos humanoides ay 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 se acabó el pavimento señores morenas morenas ¡Adiós! Andan con toda la enjundia las morenas. Ahora sí les charpearon billete para que andan trabajando. La morena, la morena anda censando sus votos y el prianato donde está, hoy ya se le durmió el gallo.